Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi nuevo vlog. Espero que estén bien. Estoy muy cerca. Ya me estoy quedando sin batería. Soy un caso que yo nunca voy a aprender. Ahí está, mucho mejor. Hoy tengo que salir a hacer un par de cosas, la verdad, y les cuento más o menos cómo empezó mi día. Mi día empezó cursando hoy a la mañana. Odio cursar en la mañana, no me gusta. La verdad, me arrepiento mucho de haberme anotado a esta cátedra porque yo disfruto mucho cursar de noche. ¿Y saben por qué? Porque siento que hay diferentes... se ve mucho como la matiz. Hay matices, hay matices. A la mañana generalmente predominan las personas más jóvenes, ¿no? Como que siempre está el recién salido del secundario, el que llegó toda una vida de ir al colegio a la mañana y continúa yendo a la universidad a la mañana. Generalmente son chicos que por ahí no trabajan, ¿no? Como en ese horario entre las 9 y las 3 de la tarde, ¿no? Y se nota un montón, se nota un montón. Quiero que me digan si no les pasa lo mismo, pero es algo que yo charlo a veces con mi novio y de hecho un día en una clase salió ese tema en particular. Como que la profesora había dicho que era muy diferente las clases de la mañana con las clases de la tarde, si bien por ahí es la misma materia, sino que se manejan de... siempre me dicen, yo les prometo que tengo las manos limpias cuando me siento a maquillarme. Es importante que se las desinfecten, que se pongan alcohol, que se laven las manos y en lo posible que usen una brocha, que es eso que voy a hacer ahora. Bueno, y como les decía, es algo que se nota. Se nota, los chicos son como más... No digo que sea siempre así, ¿no? Pero clases más tempranas, como las 7 de la mañana, o las que son más a la tarde después de las 8, predomina mucho más el adulto que trabaja o... Sí, no sé, es diferente. La gente es diferente. Es mucho más... Perdón si esto suena mal. Son como más civilizados al momento de compartir una clase. No quiero que se malinterprete, pero creo que quien cursa entiende bien de lo que estoy hablando. Quizás a la mañana justamente predomina más el joven o el niño que está como más acostumbrado al ritmo secundario y no termina como de acomodarse. Pero bueno, no sé, son conjeturas. Cuestión, yo lo único que quería decir era que odio cursar a la mañana. No me gusta, esa es una de las razones. Las clases no son tan llevaderas, como que no dejan hablar tanto al profesor. Igual eso va variando. Podés estar en una clase a la noche y puede pasar exactamente lo mismo. Perdón si me ven combatiendo hoy con mi pelo, pero estoy como... Estoy con el pelo rebelde, no sé dónde ponerlo. Bueno, ¿qué más hice hoy? Hoy pagué un par de cuentas. Ya estoy preparándome para unos parciales. Pero bueno, yo nunca les cuento nada de eso porque la verdad es que es bastante aburrido. No estoy transitando nada divertido en él. El momento que lo haga, lo voy a traer acá. Ahí está. Perdón, es que me tenía que pintar las pestañas y no podía. El otro día me olvidé de contarles. ¿Se acuerdan que si vieron mi anterior vlog, saben que estuve con todo esto de la piel? Que tengo brotes, yo. Y me habían preguntado qué es lo que me estoy poniendo. Yo ahora les voy a mostrar, pero quiero que sepan que no es algo que van a conseguir así de la nada. Y tampoco las aconsejo que lo hagan. Pero bueno, sé que son curiosas y quieren saber. Esto es un preparado que me dieron. Es algo específicamente para mí. Lo que me dieron a mí es un preparado que contiene eritromicina al 6%. Que es algo que cuesta mucho conseguir. Generalmente vienen al 4%. Que es una loción en spray. De 60 centímetros cúbicos se dice. Lo que hago yo con este cosito es que me lo tiro en algunas zonas donde estoy brotada. No me da vergüenza decirlo. Pero mi zona conflictiva siempre ha sido la espalda. Sin embargo, ya no es más en la espalda. Y es en la zona de los glúteos. Entonces, imagínense la inseguridad que eso me da. Hablemos de inseguridades. Una de mis inseguridades más grandes son los brotes que me salen a veces en esta zona. Acá al costado. Y como por acá arriba. Sí, quizás no es un brote que digas... Wow, es un montón. Voy a ver si puedo poner una foto si me animo. Si no la pongo es porque no me animé. Pero, claro, es un brote que no sé bien todavía por qué sale. No sé... A ver, supuestamente es algo en relación a la foliculitis. Tengo entendido. Sin embargo, yo no me hago ningún tipo de depilación en esa zona. Pero bueno, sí. Es como un problema de foliculitis. Y también es algo que se incrementa con determinadas prendas de ropa. Vieron, por ejemplo, la ropa interior como el culote. Que es como que abarca toda esa zona. Bueno, yo me pongo alguna prenda así y me broto. Casi instantáneo. Me empieza como a picar. Y claro, me da inseguridad. Porque de repente, a veces ustedes me ponen que tengo una piel súper linda. Y a mí me costó un montón llegar a esta etapa de tener bien la piel. Como la piel de la cara, es raro que tenga un brote. La verdad, es raro que lo tenga. Y si lo tengo es porque estoy cerca de mi ciclo menstrual. O porque comí algo que me cayó muy pesado al estómago. Y, digamos, estoy mal de la panza. O por ahí me estoy excediendo de algún tipo de producto que me estoy poniendo en la cara. O algo en particular. Como que es raro que tenga granitos. Sin embargo, yo he tenido brotes de acné muy fuerte en mi adolescencia. En la cara, en el cuello y en la espalda. Como que era horrible. Y ahora ya no tengo. Pero sí me sigue saliendo en esa zona. Y ni siquiera son como brotes como un acné. Porque es como un puntito rojo que me sale. Entonces, bueno. Por eso se llegó a la conclusión de que seguramente es un problema... Bueno, digo. No es que se llegó a la conclusión. Me la dijo la dermatóloga que es quien sabe. Pero bueno. Sí también he pensado en tener una segunda opinión. Porque no es que no me esté sirviendo. Me ayuda un montón este preparado que me hizo. Me calma. No me hace picar. Disminuyo un montón. Sin embargo, siento que necesito otra respuesta. Como que entiendo que puede ser foliculitis. Pero también no me quiero quedar con esa duda. Entonces, bueno. Nada. Siempre me preguntan por temas de la piel. Si yo me la cuido bastante. Trato de hacerlo lo mejor posible. Y a veces cuidarse la piel no significa ponerse 8000 productos en la cara o en el cuerpo. Sino que también es como una combinación de la alimentación. Que siempre les digo que es re importante. De tomar agua. Como que eso también es un factor clave que tienen que tener en el cuidado de la piel. Que a veces no parece tan importante. Pero lo es. Esa es una de mis inseguridades físicas. Entre muchas que tengo. La que ahora me está pesando. Porque no le encuentro respuesta. ¿Me entienden? A lo sumo. Si no me gusta algo de mi cara. Bueno, ya sé que es algo psicológico. Pero hay algo que se me escapa de las manos. Que es con el tema de la piel. No es tanto como parece. Quizás yo lo veo como demasiado. Veo cuatro puntitos. Y digo es demasiado. Pero claro. Pero imagínense que me pica eso. Entonces bueno. Es inevitable prestarle atención. Hoy no me quiero maquillar tanto tampoco. Y quiero apurarme a hacer las cosas que tengo que hacer. Bueno, mi habitación es un caos. Así que no vamos a hacer paneo general por ahora. Pero les voy a mostrar el outfit. Tengo mi mom jean. El de siempre. El de iNOT. Es el más cómodo del universo. Y no encontré uno igual. Tengo mis zapas. Tranqui para estar chill. Me puse una polera. La turtleneck. Porque acá ya empezó a hacer frío. Y me voy a llevar mi totem bag color crema con la Sibila. Las cosas increíbles que hace Delphi. Creo que no tiene más en stock. Pero tiene stickers. Tiene stickers que son estos. Todavía no los puedo usar de lo lindos que son. Por si todavía no me está siguiendo en Instagram. La pintura que hizo a mano Delphi. O sea, Sibila Delphica. Miren lo que es esto. Yo todavía no lo puedo creer. Y estoy esperando a terminar bien esta semana. Sacarme las cosas de encima. Y dedicarme a buscarle un portarretrato. Para ponerlo probablemente en la entrada. Es increíble el nivel de detalle. Está hecho en acuarela. No lo puedo creer. Yo miro mis acuarelas. Miro esto y digo, señora. Baby, que sea otra cosa. Pero bueno, no. Increíble. Si en algún momento quieren pedir alguna acuarela personalizada pintada. Sin dudas, vayan con Delphi. Les voy a dejar el Instagram de nuevo. Y bueno, les dejo esta pintura. Acá que la veo siempre y no lo puedo creer. Ahí está. Me agregué. Ahí me agregué el blazer que les gustó un montón. Y yo otra vez me olvidé de dejarlo en la cajita de descripción. Así que lo voy a dejar. Perdón. Perdón. Ah, perdón. Tipo en las camas. ¿Vos decís? Sí. Porque anoche escuchamos de nuevo que los vecinos... Si ustedes ven mis vlogs saben de lo que estoy hablando. Pero el otro día vimos que... Escuchamos ayer a la noche. Que se estaban peleando de nuevo. Y no sé. Fue raro. La verdad fue raro. Miren, ese es el The Connection que siempre les digo. Al que íbamos con Juan y apenas nos habíamos mudado. Ay, no. No les puedo explicar el frío. La estoy pasando feo. Se debe escuchar el viento en la cámara. Estos son los videos que después cuando estás editando se escucha todo. Vos pensás que no, pero después cuando estás editando se escucha... Miren qué lindo esto para allá. Les muestro esto antes de lavarme las manos. Compré alcohol en gel. Que no es alcohol, en realidad es aerosol. Compré este desodorante que es el que vengo usando. Que en realidad venía usando otro, pero este funciona increíble. Generalmente a mí no me funcionan los que son en aerosol. Y este sí. O sea, imagínense la potencia que tiene esta cosa. Bueno, lo vi ahí justo porque estaba sin stock. Me compré estas maquinitas para tener... Vieron que me estoy haciendo la depilación definitiva y necesito... Necesito tenerlas siempre afiladas y buenas y nuevas. Sin embargo, estas no son las que me compro. Yo me compro como las que son gorditas. Estas son las comunes y me dan miedo. Porque las otras es como que tienen como más protección. Pero bueno, para zafar tenía que reponer el stock de mi cetafil. Que ya le estaban quedando sus últimas gotas. Entonces me compré el cetafil. Esta es la loción limpiadora para pieles sensibles y secas. Como la mía. Y la verdad es que me funciona tan bien que no me duele gastar en esto. Porque realmente me dura un montón. Y lo uso no solo para la cara, sino para las zonas donde tengo problemas. Por ejemplo, ahora en la zona baja de la espalda y todo eso. Yo me aplico un poco de esta loción limpiadora. Y lo uso no solo para la cara. Bueno, recién terminé de sacarme fotos que son las que vieron acá. Y ahora me voy a poner a hacer ejercicio porque pude coordinar con mi amiga. Si no hago ejercicio, sola hago con mi amiga por Zoom. Entonces nada, me resta cambiarme y ponerme. Y lo voy a tener que hacer acá en mi cuarto. Lo cual no me gusta mucho. Como que no es 100% cómodo. Pero como tiene posgrado ahora Juani y cursa 4 horas. No puedo estar ahí, no quiero molestarlo. Y el hecho de estar en el cuarto es mucho mejor. No puedo estar ahí, no quiero. No puedo estar ahí, no puedo estar ahí. ¡Gracias! Buenas tardes, ¿cómo están? Buenos días. Anoche me dormí y no pude terminar el vlog como corresponde y dije, me voy a despertar hoy y voy a grabar un poco. Hace tres días que estoy retomando la rutina de nuevo y obviamente no, o sea, no me puedo mover todo lo que es esta zona, tipo esta parte y también como esta parte de las piernas. Y juro que no las puedo mover. No quería alargar tanto el vlog, pero la verdad es que tengo algunas cosas que hacer ahora en la mañana y se me ocurrió llevarlas conmigo. Tengo que comprar una nueva memoria para la cámara porque está muy chiquita y la verdad, por ejemplo, el viernes tengo un trabajo con Kerastas y no quiero que se me corte todo el tiempo. Y el hecho de tener una memoria pequeñita hace que se corte todo el tiempo, entonces quiero tratar de evitar eso. Tengo que comprar eso y también estoy antojada, hace un montón, de un cepillo de dientes eléctrico. Lo tengo acá. Miren, al final me puse la que es de color gris porque la verdad es que hace mucho no la usaba. Así que tengo el outfit de hoy, polera gris, el pantalón de Sophie que le tengo a su montón y calza re lindo y bueno, supongo que un abrigo porque hace frío. Después a la vuelta ordenamos, pero bueno. Y arriba de abrigo me puse el saquito. Así que sí, estoy como bastante chill para salir a comprar. Y el barbijo, obviamente. Ya tengo memoria nueva. ¡Dios, mis pelos! Voy a dejar el vlog hasta acá. Quiero y las quiero un montón.